Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, estamos aquí en un vídeo más en el canal en el que vamos a hablar sobre una oportunidad de inversión ¿vale? en Holochain, oportunidad de inversión porque lo interpreto, porque yo ahora os voy a dar toda la información sobre este proyecto y ya vosotros, con vuestra opinión después de haber visto esta información y de poder investigar por ahí, pues consideráis si es buen proyecto o mal proyecto, si vais a invertir o no vais a invertir vale, este proyecto en concreto iba a subir información sobre Tron, pero ha venido estuvimos hablando por el grupo de Whatsapp y el grupo de Telegram, que los tenéis aquí abajo las comunidades, que se están creando cosas muy chulas, estamos pasando libros, estamos pasando de todo pues empezamos a hablar de este proyecto y este proyecto me resultó bastante interesante le pedí más información a la persona, la cual lo envió por el grupo y me terminé leyendo un poco esto y terminé entrando en el proyecto no entré muy muy fuerte, pero poco a poco, pues ya sabéis como invierto yo yo no invierto de una a todos y no voy invirtiendo escalonadamente para ir cogiendo diferentes rangos de precios entonces, después de esto vamos a entrar a lo que viene a ser Holochain, vale ya habéis visto que la portada ha puesto más un 1000% pero claro, esto no te digo que sea un más 1000% en un día sino que escalonadamente puede llegar a ser vale, ahora, en concreto una de las cosas que tenemos que hacer antes de seguir con el vídeo es que te suscribas, vale dar chicha y dar amor a un canal propio o a un canal pequeño, perdón se agradece mucho, vale entonces, pues si no estás suscrito, suscríbete y si estás suscrito, pues déjame un comentario de amor vale, vamos a ello aquí está Holochain en 100, 200 y 500 palabras os voy a presentar un poco el proyecto, funcionalidades, predicciones y yo donde lo compré os lo voy a decir pero luego ya, pues ya sabéis, podéis entrar en CoinMarketCap y mirar los exchanges una definición básica Holochain es un marco de integridad de datos de código abierto para impulsar aplicaciones distribuidas, vale vale, pues aquí más o menos tenemos ya la definición de Holochain vale, ahora, integridad de los datos los datos de la aplicación se crean y validan utilizando un conjunto compartido de reglas que se aplican a todos utilizamos criptografía matemática para garantizar que los datos no se puedan alterar una vez que se han creado sin importar donde se almacenan, vale framework, una base de datos para almacenar organizar e encontrar datos distribuidos en muchas computadoras por lo que no tiene en lo que nadie tiene que guardarlos todos vale, entonces nos está ofreciendo la posibilidad de poder guardar pues una aplicación, etc. en diferentes servidores y que todo a la vez funcione de manera correcta aplicaciones distribuidas, dApps transformar transformar los tipos de aplicaciones web controladas por una corporación central como el equipo de Facebook, Airbnb en una forma que las personas puedan alojar fácilmente vale, entonces nosotros por ejemplo tendríamos que tener unos servidores centrales de nuestra aplicación sino que podríamos tener descentralizado porque tendríamos, a ver dos centralizados como tal pero sí en diferentes servidores vale, entonces esa es una una buena función dentro de lo que viene a ser la actualidad el impacto social Holechain permite a las personas y comunidades recuperar el control de sus datos identidad y de acuerdos de la web de vigilancia puede crear y ejecutar las mismas aplicaciones web en las que confiamos como redes sociales, comunicación, mercados intercambio de conocimientos con mayor privacidad y seguridad cada aplicación de Holechain es una plataforma colaborativa en la que los usuarios se alojan ellos mismos y proporcionan un poco de poder de cómputo y almacenamiento adicionales de modo que las copias adicionales de los datos siempre están en línea y los acuerdos se validan y hacen cumplir mutuamente Holechain potencia nuevos patrones de coordinación entre los pares entre todas las escalas cualquier grupo de dos o más personas que desee utilizar un conjunto de acuerdos para conquistar bueno, os voy a decir un poco cómo va esto más o menos por lo que he interpretado yo a lo mejor vosotros habéis interpretado otra lo que no voy a hacer es leer todos los artículos aquí porque para eso lo leéis vosotros así que voy a ir diciendo más o menos los puntos claves en los que me he quedado yo y con lo que me he quedado yo con la información que me he quedado yo ¿vale? luego si alguno tiene más información sobre el proyecto y me quiere corregir todas las críticas son bienvenidas aquí sobre todo si son constructivas aquí de pasarse nada vale aquí lo interesante va a ser esto Holechain es una persona colaborativa en la que los usuarios se alojan ellos mismos y proporciona un poco de poder de cómputo y almacenamiento adicionales ¿vale? entonces cuanto más usuarios hay más poder de almacenamiento va a tener la propia plataforma y además algo que ha salido muy interesante por aquí que puede crear y ejecutar las mismas aplicaciones web en las que confiamos como redes sociales estar con mayor privacidad y seguridad ya sabéis que actualmente el tema de la privacidad y seguridad no está del todo bien así que esta es una de las propiedades que tiene Holechain Holechain es una comprensión estructural vale Holechain funciona como una base de datos para aplicaciones peer to peer garantiza la integridad vale ya es más o menos entendemos que Holechain funciona para que todo para poder vamos que es un bloque uy un bloque es una manera en la que podemos crear esta de tipo de aplicaciones transforma los sitios web 2.0 como una red social chat wiki herramientas de colaboración etcétera en sistemas web 3.0 seguros criptográficamente y alojados por pares vale ahí está vale yo prácticamente yo me dedico al diseño web y sé que es muy complicado pasar de una red social o algo de ese estilo a lo que nos están poniendo el proyecto de Holechain del Ampe vale es bastante 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 complicado entonces ellos es lo que están la oferta la propuesta al mercado que están lanzando es la siguiente las aplicaciones Holechain pueden proporcionar un rendimiento y unas experiencias similares a la forma en la que se usa la web hoy al tiempo que interrumpen la tendencia hacia servidores centralizados y vigilancia corporativa y desbloqueada un net entonces ellos lo que están ofreciendo es todo lo que tenemos actualmente pero de una manera descentralizada vale de una manera pues las cuales pues las grandes compañías las grandes empresas etcétera es bastante interesante el proyecto por esto porque al fin y al cabo apoya mucho lo que viene a ser la idea general de las criptomonedas que siempre la idea de las criptomonedas era ser algo descentralizado algo que no se controle que no haya un estado detrás que no esté regulado por el estado etcétera y Holechain pues lo está poniendo pues un proyecto en relación a este término con todo el tema de pues la creación de aplicaciones la creación de webs etcétera para que todos esos datos pues al fin y al cabo no terminen dentro de las manos de grandes compañías que queráis o no dentro de facebook wikipedia y todos esos datos con el pixel y con todo pueden prácticamente describir a una persona yo ahora mismo si quiero lanzar un anuncio de facebook puedo lanzarse a la persona que yo quiera en concreto sobre todo si entro en mi página web si tengo su email puedo mostrar lo que yo quiera a quien yo quiera entonces eso por parte para los anunciantes viene bien pero por parte de la privacidad de cada persona pues no está nada bien ¿no? vale cada app se ejecuta con Holechain es también una red de pares distintas y encriptada ¿vale? con aplicación mutua de reglas de integridad datos compartidos estas reglas de validación se comportan como el ADN que permite los computadores del usuario funcionan juntas como células en un organismo colectivo en red ¿vale? esto es muy interesante porque cada aplicación cada todo proyecto que se desarrolle dentro de Holechain va a ser totalmente diferente uno de otro entonces esto va a ser muy 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 novedoso muy chulo tabla hash distribuida como la base de datos compartida que hace que los datos sean accesibles para todos los pares dentro de una aplicación sus datos son validados o rechazados por los compañeros que se supone almacenar y entregar una copia de ellos más que nada yo creo que hemos entendido el funcionamiento de Holechain ¿no? yo creo que ya hemos llegado al punto de entender el funcionamiento de Holechain vale ahora vamos a hola uy hola holo la evolución de computación de la nube vale aquí nos ponen las 5 áreas que cubriremos propuesta valor holográfica por qué debería participar precios de la moneda de cómo se relaciona Hot en el combustible Holo que esto es una de las cosas que tenemos que leer ahora y por qué debería participar vale propuesta de valor al igual que Airbnb permite a las personas alquilar habitaciones líderes para ayudar a pagar su hipoteca Holo permite a las personas alquilar la capacidad de almacenamiento y procesamiento de reserva de su computadora para ayudar a pagar su acceso a internet o incluso su computadora vale entonces tú ahora mismo yo podría dejar mi Mac abierto con todo el tema de Holo etc yo recibir esos pagos mientras yo doy red a una aplicación de las cuales hemos hablado previamente vale esto ya viene a ser Holo vale estábamos hablando antes de la Holochain que es la cadena bloques de cadena los cuales es donde se está desarrollando todo el tema de las aplicaciones donde se podría desarrollar todo el tema de las aplicaciones y ahora estamos hablando de Holo vale de la propia de la propia criptomoneda como tal vale Holochain no es lo mismo que Holo porque si no usaríamos Holo o Holochain en general y ya está vale entonces en realidad hay mucha capacidad disponible de hecho a nivel mundial y esto no es esto no es un mercado pequeño por ejemplo Amazon es la tercera empresa más valiosa del planeta y aunque su división de alojamiento de aplicaciones AWS de ventas sobre el 10% de sus ingresos genera más beneficios que el resto de la empresa combinada en otras palabras AWS es la fuente de ingresos de Amazon y son solo una de varias empresas gigantes en el espacio vale entonces nos están diciendo que Amazon lo que conocemos actualmente pues una de las principales ganancias que tiene como tal es sus servicios AWS que es Amazon Web Services vale o sea es prácticamente alojamientos web que ofrece Amazon descentralizador y por lo tanto lo que te están diciendo es que tiene mucha utilidad y que hay demanda vale entonces cuando un proyecto tiene utilidad y hay demanda de él pintan muy bien las cosas vale excepto que a diferencia de Uber con oro el 99% de dinero va directamente a las personas cuyas máquinas están haciendo el trabajo así a cambio al que está todo esto tomamos solo un recorte del 1% vale ellos se varían el 1% y el 99% de utilizar tú tu computadora para dar soporte a lo que viene a ser Holochain recibirías tú el 99% de lo generado con eso ojito y luego ya pues aquí hemos hablado de Holochain que ya hemos hablado sobre esto luego el tema de combustible HoloFuel es vale en segundo lugar HoloFuel es una nueva un sistema de criptocontabilidad que nos permite procesar transacciones en paralelo en lugar de de en secuencia eso significa que Holo puede manejar millones o miles de millones de transacciones simultáneas vale debido a que el combustible Holo es tan eficiente que podemos procesar transacciones incluso por cantidades muy pequeñas como el pago de un centavo y aunque esto pueda parecer extraño si solo está familiarizado con los tipos de criptomonedas basados en token de blockchain no está exactamente sin probar bueno más que nada Holo va a funcionar con HoloFuel y vamos a dejar esto estamos aplicando un sistema de contabilidad de doble entrada tal esto más que nada Holo es la moneda que nos van a pagar a nosotros como tal por dejar el este abierto y se va a ir consumiendo el Holochain que el Holochain va a ser como lo que va acreditando las operaciones que se va generando dentro del HoloBlock Holo HoloBlockchain HoloFuel perdón antes madre mía que lío de palabras yo creo que más o menos se me está entendiendo por la idea general de este proyecto y yo creo que está quedando guay el vídeo y si tenéis cualquier duda grupo de Whatsapp grupo de Telegram lo preguntáis por ahí y contestamos siempre vale hay una comunidad bastante extensa poniendo nuestro dinero donde está nuestra boca con nuestras propias computadoras por 10.000 veces más baratas que Ethereum quedando un mercado de dos caras ¿qué relación tiene Hot con el combustible Holo? esto lo voy a leer porque yo creo que es algo importable debido a que Holo aún no está disponible necesitamos recaudar fondos a través de un canal existente y establecido los tokens Ethereum ERC20 han sido la forma de estándar de ejecutar una ICO durante los últimos dos años el Holo Token o Hot es un token ERC20 la cadena Blocks y se podrá canjear por combustible una vez que Holo entre en funcionamiento este canje se realizará a una tasa de conversión de un Hot igual a unidad de combustible Holo los titulares de Hot deberán canjear Hot por Holo dentro de los 6 meses posteriores al lanzamiento de la red ¿vale? entonces nosotros ahora lo que compramos son como acciones de inversión dentro del proyecto de Hot bueno o de Holo como queramos llamarlo y luego este Hot que antes lo he interpretado mal disculpadme este Hot se va a pasar a Holo vale a HoloFuel que es ya lo que viene a ser lo que vamos a ir recibiendo y para poder utilizar la Holochain yo creo que más o menos se está entendiendo entonces explicar estos productos a ver yo me los leo antes de hacer los vídeos pero si es cierto que dejo algunas cosas en el aire ¿por qué? porque me gusta que yo me considero una persona normal entonces mientras voy interpretando yo las cosas voy explicándolas y de esa manera yo creo que es la manera más fácil de que una persona me entienda ¿no? porque si yo me lo estudia de pie a pie y empiezo a utilizar tecnicismos va a quedar como muy complejo entonces por eso la forma en la que hago de grabar los vídeos es esta luego ya cada uno pues tiene sus opiniones vale ahora tenemos aquí un poco más sobre el token pero vamos no vamos a entrar porque es práctico lo mismo y esto si os interesa a la gran mayoría ¿vale? ya sabemos que se va a sacar el beneficio de OLO cuando pues se lance el token OLO dentro de OLOchain no dentro de RC20 que es la cadena de Ethereum la cadena de Ethereum pues tenemos HOT ¿vale? que ahora lo podemos comprar y luego ya cuando se lance el OLOFUEL por decirlo de algún modo o el token dentro de la cadena de OLO ahí es cuando se va a revalorizar el precio ¿vale? entonces OLOchain entró en el mercado durante el proceso de ICO que tuvo lugar entre marzo y abril de 2018 se recaudaron más de 20 millones a través de esta compañía y por lo tanto se consiguió un gran éxito al igual en el momento de la ICO el token OLO estaba valorado en 0,0001 sin embargo una semana después del lanzamiento el valor de la moneda subió a 0,002 o sea pegó un pepinazo bastante bastante grande el precio de OLOchain se promueve sorprendentemente inmediato y hasta que llegó en 2019 el precio de OLO estiró entre los 0,003 y 0,006 el valor se aferraba a 0,01 el 1 de julio que ha caído a 0,007 la línea de tendencia a la moneda y total predicción de los precios de 2020 a mediados de enero de 2020 las que tomaron experimentando un crecimiento a otro nivel la moneda holográfica experimentó su pico a 0,021 y la copitización del mercado alcanzó cerca de 300 millones ¿vale? dentro de OLO o sea esto ya es bastante dinero el tipo de cambio se desplamó o se desplamó una vez a 0,007 y el límite se redujo en más de 100 millones habiendo caído alrededor de 0,006 en marzo de 2020 predicciones de expertos de OLO para 2020 esto no nos interesa predicciones de precios de OLO para 2021 esto sí nos interesa el token ha logrado alistarse en el intercambio más grande del mundo Binance o sea ya sabemos que lo podemos comprar en Binance debido a su potencial futuro la plataforma permite que los profesionales médicos registrar administrar la manera tal o lo podría alcanzar 0,0051 OLO a 5 años OLO es una moneda para el usuario común de internet por lo que la probabilidad de que crezca es mucho mayor comparación con las otras criptográficas en un marco de tiempo de 5 años se lo podría llegar a 0,006 ¿vale? los miembros del equipo y desarrollo para OLO podría alcanzar 0,0051 entonces es una criptomoneda que vamos a meternos en CryptoMarketCap y terminamos el vídeo nos acaban de decir que podría llegar a un precio 0,006 ¿vale? y actualmente en el mercado está 0,0007 ¿vale? entonces tendría que hacer una subida bastante bastante amplia o sea tendría que pasar el 0,07 luego sería 0,001 0,002 y así ¿vale? entonces podría pues multiplicar varias veces su precio ¿vale? en concreto sería multiplicar por 8 el precio que tiene actualmente no es mala inversión ahí os dejo toda la información que he recobado obtenido y pues bueno ahí lo tenéis ¿vale? chicos, chicas espero que os haya gustado el vídeo la verdad es que es bastante interesante siempre saber sobre nuevos proyectos nueva información porque al fin y al cabo por ejemplo ahora las personas que no tienen mucho dinero esta moneda no vale nada de dólar o sea tú con un dólar pues no sé cuántas monedas de estas te puedes comprar pero a lo mejor unas 700 más o menos creo sí entonces pues ya sabéis si tenéis poco capital y queréis hacer holding y esperar a que se lance el proyecto según se vayan lanzando el proyecto pues va a ir avanzando y se va a ir conociendo más y va a ir subiendo el mercado así que yo voy a ser holder de holo voy a esperar pues eso va a ser la típica que voy a esperar hasta que alcance un pico bastante bastante amplio triplique o cuadruplique mi inversión y ahí pues ya pensaré si venderé una parte si no etcétera pero esa es así es como como lo he hecho yo ya sabéis que lo podemos comprar en Binance Paribu Bilatsby Binance Binance Oceán Bit BitBoot no sé qué Uniswap chiquitiquita o sea está en un montón de exchange la podéis encontrar en todos los lados yo la compré en concreto en cripto.com vale entonces eso es todo chicos chicas espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si dais un like y todo eso siempre ayuda muchísimo si no estáis suscritos suscribiros y pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós